El rey Juan Carlos Encima por la pechada anda Que nos hemos pegado de tocina Hasta venir aquí hasta la selva A ver a estos dos Cómo los tengo Están que sudas Señores con todos ustedes Los que sudan Yo estoy muerto de miedo Si yo en verdad lo quería Si tengo más miedo que falete en una arboristería Seguro que aquí Seguro que aquí hay canibales de esos Indiana Déjese de miedo y guarde ese cuchillo Que yo no me fío de usted Que lo mismo es usted un asesino Hace el cuchillo para cortar a camino No Indiana, guárdelo, guárdelo Pero si yo ya no quiero ni el oro Del miedo que tengo en el cuerpo metido Indiana No me haga usted eso Que yo he pensado en usted Porque como usted no hay ninguno Si yo te hubiese traído un cani Y encuentras el oro antes seguro Pero Indiana Aquí lo que dice el pergamino Es que el tesoro del caraloro Será para aquel que sea capaz De llevarse al loro ¿Al loro? Al loro me lo voy a cargar yo Con esta pistola ¿Pero qué dice usted? Si eso es una pistola de papel Con eso no va a matar usted nada Es de papel Porque es una pistola recortada Indiana 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 ¿Usted cree que estamos bien por aquí? Tenga en cuenta Que estas serbas amazónicas Y que a lo mismo Y que a lo mismo Aparecemos en un abismo ¿Un abismo? A mí me parece que estamos más perdidos Que el alambre del pan bimbo Y yo Al loro que encontrárselo ya como sea Al loro que encontrárselo ya como sea Y han solucionado esto ahora mismo Indiana Ven para acá Que yo ya te he advertido De los peligros que tiene la amazona Pero bueno ¿Pero qué estás haciendo usted ahora? ¿No lo ves? Estoy peinando la zona Yo Indiana Mira lo que viene por ahí Yo, yo Esto que es Que yo Que yo con las gafas estas No veo de lejos muy bien Pues mira La nariz La tiene así un poquito grande Pero ahora La tía La tía está Que lo flipa ¿Está que lo flipa? Si esa cuando se case En vez de arroz Le van a tener que se flipa Hola guapo ¿Qué estáis por aquí? ¿Qué os trae hasta la selva? Indiana Disimula ¿Qué disimula? Porá Aquí que hemos venido a conocer A una amiga ¿Qué es de aquí? Ay sí ¿Y quién es? Porque seguro Que la tengo que conocer O... Se llama María María del Monte Ay sí María del Monte Ay Bueno Ya que he venido aquí ¿De viaje de sorterito? Hemos venido a quitarle El oro a la gorda Y al loro que tiene Al loro se lo vamos a matar Indiana Cállate la boca Echame un pájaro Y nos va a pillar ¿Qué dice? ¿Que a mi tía le vaya a robar? No, 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 no ¿Ah? Que hemos venido A coger la gorda Que hemos venido A emborracharnos Y el resultado Nos va a igual Arco Arco Ay, pues yo me voy a llamar a mi tía Ahora mismo Ven para acá Que me ha gustado Que la vas a conocer Que tiene que darle el visto bueno A nuestro amor ¿Y yo? ¿Supías la gorda del pergamino? Ay, por Dios Si esa se tiró una vez al vacío Y lo llenó Ya tenés Ya tenés Pago a las penas Ya tenés Pago a las penas Uy Vaya tela la que estoy cociendo Con los lingotazos De la cantimplora Arco Arco Indiana Deme usted de eso Que yo también quiero No vaya a ser un avaricioso Ay, con los bebés Me está poniendo Ya borroso Yo lo que digo Lo cumplo Díjese un anillo Que no bebía más Y es verdad No bebía más He bebido igual Indiana Déseme un poquito de cuenta Porque me tienes abandonadita Guapetón Ay, qué cuerpo de modelo Tienes unas piernas Tienes unas piernas Que te llegan al suelo Pero a mí lo que no me hace gracia de ti Es tu nariz ¿Y eso por qué? Porque tú hueles el peo Antes de salir Ahora me la quiero operar Me voy a poner en ese ortabique Estoy esperando a ver si mi tía cobra Papá, ese tabique Vas a tener que pedir Un permiso de obra Pero oye ¿Qué te estás tú? ¿Metiendo con mi nariz? No, 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 no Por eso no no Porque voy Se lo digo a mi tía Y le digo que te lleve a la olla Que me ha dicho que soy un choco A la olla no Dile que me lleve menos A los coches locos Sí, ¿no? Chulito, ¿no? Pues mira, dice lo que ahí la trae Hoy Hoy Se ha puesto un viaje gorda Está siendo un dietista ¿A su edad? ¿Quieres ser? Modelito de pasarela ¿Y a la gorda dónde la pesa? ¿En la báscula de la gasolinera? ¡Dipi! ¿Pero qué comiso, niña? Que no se habla con los forasteros Oye Acá bien vení usted a la selva ¿De quién sois vosotros? Señora Yo vení aquí a conocer a su sobrina Que llevamos tela de tiempo hablando Y me ha gustado ¡Ay, niño! ¿Tú tela de tiempo hablando con mi sobrina? Pero si ella vive tela de lejos de donde tú Hombre, porque yo tengo superpoderes ¡Ay, superpoderes! ¿Tú qué eres? ¿De esto que hace en el vudú? No Yo es que he pagado 20 euros Y me hice una cuenta en el vudú ¡Ja, ja! Bueno ¡Dipi! Eddie, ya empacados a este día de su niña A estos dos no los vamos a comer Que lo sepas Hombre, que si me los voy a comer Por favor Que me estoy quedando más delga Que me los voy a comer Que te entere suya Espérate aquí No tengo dudas, tita Niño Odias preparar una cena romántica Con mi Cindy que se vaya a morir Además de verdad Odias que tiene una cosa Esperarte aquí Que vamos a prepararle Y ahora mismito venimos Cindy, venga Que vamos para la cocina del tirón Te lo dije, cartucho Yo te lo dije, cartucho ¿Por qué te había dicho? Esta no se mojo Fíjate esto y mojo Mira, fíjate esto y mojo Indiana, pero yo estoy pensando Que esta gente nos van a matar Después nos van a hacer cachitos Y después Que tú lo sepas Es seguro que nos van a comer Tranquilo, hombre Tranquilo Que yo he visto aquí antes En el pergamino Que dicen que son vegetarianas Menos más Yo ya me veía Sin pierna y sin mano La gorda vegetariana Si esta tiene que comer Más que el gato Del arguiñano Una cosa está clara Si son vegetarianas Como dice el pergamino Esta lleva desde chiquetita Comiéndose todos los días Un buen pepino Indiana ¡Yujuuu! Mira lo que trae mi tía ¡Dios! Pero, pero por Dios ¿Eso qué es? ¡Oy niños! Esto es un jacuzzi Como los de gran hermano Mira, está el agua Calentita, más no podés Parece que me acabo de pez Niña, que este o leyes Es la de creen, ¿eh? ¡Po, po, 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 po Yo ahí no me meto por nada del mundo ¿Y ya nos gusta más un pescadito Sin sus escamas? Yo qué sé Un vasito de leche Y a la cama No Tú vienes ya Para adentro A la misma del ciro Ay no, por Dios, no, por Dios La verdad es que ya si Yo que tenía coje Y que había pegado a corte Te voy a dar estos dos puntitos más, verás. Otro más. Niño. ¡Oh, la olla es rápida! La olla es rápida, niña. Es buenísima. Niño, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir, niño. Que te voy a asar, que te voy a freír. Y con tu piel nos vamos a hacer una canoa para las dos. Mi carne se la comeréis, gorda. Pero la canoa se la vaya a tener que comprar en el de carlón. ¡Ayudante, hijo puta! ¡Dispara, dispárale! ¡Por Dios! ¡Que tengo ya las piernas asadas! Es el indiano, hijo, que le voy a cambiar las pilas, que no me es harta el flá. ¡Oh, Dios, por Dios! ¡Estánse quietos ya! Sí, sí, escúchame lo que te voy a decir. Quédate al cuidado de la olla, verle dando huertecita, que yo vi a la alacena por unas especias... ¿Dónde coño está sin ti? Aquí, tita. Que yo vi a la alacena por unas especias y ahora mismito vengo. ¡Venle dando huertecita! Vale. ¡Ay, sí, tía, amor mío! ¡Sácame de aquí! ¡Que tu tía la gorda me quiere comer! ¡Ay, qué rico! ¡Si es que es para comérselo todo! ¡Pero, chiquilla! ¡Casa ahí abajo! ¡Sácame de aquí, que me muero! ¡Pero bueno, que hacéis echando dinero! ¡Cariño! ¡Pues no me ve! ¡Que estoy pagando el fuego! ¡Uy! ¡Disimula, disimula que viene mi tía! ¡Uy! ¡Lo cagado, bebé, chiquilla! ¡Ah, pero si esto era el canal 47! ¿Qué estabas haciendo ahí, por Dios? ¡No me los quiero ni imaginar! ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando conmigo al de Fischer? No, tita. Que estabas dándole vueltas a la hoguera, como tú me dijiste. Por cierto, he encontrado aquí una bolsa de especias que pone Marruecos. ¡Uy, Marruecos! ¡Echa así! ¡Te laves y coge un poco de color! Aquí está el premio para esta, no sé, el 24. Aquí lo llevo. El 37 de la 11, también lo llevo. ¿Quién viene, hijo? ¿No veas el orégano que Marta has tentado? Esas habrán sido las especias de Marruecos. No veas ciego que he pillado. ¡Uy, niña! Este está ya en tu punto, ¿eh? ¡Tácalo que me lo voy a comer! Tita, espérate un momento, hija, que primero... ¡Vamos a darle a los cuplés! Esto se come, niña. Gracias. 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 Gracias que me ha dejado el bolso y doy a la misma. No traigo cosas aquí. Vámonos. Hay un programa. Hay un programista que echan en Telecinco. Mujeres y hombres pa' darse gelotecitos. La presentadora se sienta en las escaleras. No anda una silla con todos los años que lleva. Se ha puesto el culo como el bebedero un pato. Y tiene las dos paletas como dos folios de los A4. ¡Ay, mátame, león! Ahora se ha puesto tétano, vea, chupa ya dos melones. Le falta el cantón duro pa' que le venguen los escalones. Con la recuperación le digo el doctor éxito absoluto. Pa' quitarte los puntos con esos dientes salen la zrapa en cinco minutos. Estos carnavales con la gorda y la sobrina de los bocaos. No hay quien se libre. Pero tú lo que quieres es que te coma el tigre. ¡Vamos! Que te coma el tigre. ¿Qué dices? Que te coma el tigre. No veas con el móvil. No veas con el móvil el enganche que tenemos. Hasta cuando cago el móvil yo me lo llevo. Al grupo por trabajo yo siempre subo la foto. Pa' comparar los tamaños con la caquita de otro. Ando por la calle escribiendo siempre por WhatsApp. Cuando cruzo un paso sembra los coches dicen tú pasa, pasa. ¡Ay! Mátame el león. El otro día llamaron la de mi cuatro era peruana. Quería que me cambiara de compañía y tarifa plana. Con la portabilidad habrá voló dos una hora y pico. Fijarse la confianza que me invitó a la comunión de su hijo chico. Estos carnavales con la gorda y la sobrina de los bocados. No hay quien se libre. Pero tú lo que quieres es que te coma el tigre. ¡Vamos! Que te coma el tigre. ¿Qué dices? Que te coma el tigre. ¡Gracias! 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 Que me gusta a mí un cantecito de esto. ¿Indiana? ¿Ha visto que bien canto? Muy bien. Por lo heredón de mi tía. Es una diva de la copla africana. Es la pantoja del serengeti. Canta del carajo. Tu tía por donde canta bien es por aquí abajo. ¡Oye! Niño. Secretitos en reuniones de mala educación, ¿eh? Hoy, hablando de secreto, niña. Un secreto me comía yo ahora. Bueno, en verdad me comía dos. ¿Qué estabas? Hablando de mí. Sí. Le estaba diciendo a tu sobrina que te veo más delgada. Más experta. Vamos mucho mejor. Hoy, niño. Más delgada. Más experta. Mucho mejor. Pero sí he puesto esta Navidad de 45 kilos. Entre la caña de lobo, el queso, la ensaladilla, lo que sobró para el día siguiente. Y las 48 tabletas de turrón. Pues eso te digo, gorda. Que te veo mucho mejor. ¡Uh! ¡Cinti! ¡Ay! ¡Cinti! Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué, tita? Esta gente se está metiendo con mi cuerpecito de modelo. No lo sé. ¡Uh! ¡Qué jardita me tienen a mí! Ya voy a estar yo mirando recetas en el libro de la termomil. No eres agarrar. Oye, yo le beso a usted una preguntita. Si usted me lo permite. Ven, guapo, y me la haces de cerca. Que gano más. El último novio que tuvo la Cindy, ¿cómo le sentó? ¿Bien o mal? Hombre, el último novio que tuvo la Cindy me sentó regular a más. El muchacho le faltó una mijita a más de esa. ¿Quién? Esta, esta nos va a ser a nosotros armóndigas en la termomil. ¡Ay, chiquillo! Yo estoy cagaito de miedo, ¿eh? De aquí no va a haber quien se escape. Y yo tengo los calzoncillos para su tarta de tres chocolates. Indiana. ¿Qué pasa? Ven aquí que te voy a decir yo una cosita a ti. Esta noche es la verbena de la selva. ¿Qué? Baja los dioses del cielo para darle el visto bueno a nuestro amor. ¿Qué? ¿Tú cuando el Dios qué es? ¿Tú a baje del cielo? ¿Qué? Tú le dices que eres buena persona. ¿Que vas a bajar del cielo? ¿Pero ese que se cree que es Madonna? A ver dónde encuentro ya a un signo para comprar la botellona. Para acá, ¿qué botellona, su borracho? Mira lo que dice el pergamino. Que como Dios que suena a esta nueve de la Cindy, la gorda al muchacho se los ha amparado. ¿No me va a aceptar? A ese le mando yo ahora mismo al Facebook la petición de amistad. Bueno, venga, vamos a ponernos ya los pijamitas, nos vamos a las cabañas a dormir. ¿Y tú crees que vas a ser capaz de dormir solo? ¿Con lo más que tiene usted eso del sonambulismo? Eso me tomo yo mis pastillitas ahora mismo. Y con la pesada de agua que tú con misterio que tú te has pegado, veremos a ver. Quilos y yo voy bien. Comparado con hace un rato voy mucho mejor. Antes había un tesoro. Ahora veo dos. ¿Dónde me vas a andar mucho? ¿Dónde me vas a andar mucho? ¿Dónde me vas a andar mucho? Está aquí un poquito que te voy a hablar. Oye, mira. Ahora después, cuando mi tía se vaya a tus aposentos, me voy a ir a tu cabaña y nos vamos a dar lotes. Chiquilla, que como tu tía se entere nos va a matar. Bueno, tú métete en mi cabaña. Pero por favor, la nariz, déjatela fuera. Hablo por mí, que si no me vas a dejar la cara como al futbolista ese, como a Riverín. Indiana, yo me he enterado de todo lo que estabais hablando, ¿eh? Con lo que yo estoy pasando. Si yo me liaba a echar con usted, maricita, pero usted de no preocuparse, seguí los juegos, que yo me voy y no digo nada. Usted ya va ya con la tontería de meter mi mano y la otra con la calentura. Yo lo que quiero saber ya es dónde está aquí Loro. Yo lo que quiero saber ya es dónde está aquí Loro. ¿Dónde está aquí Loro? Que yo estoy muy loco, que yo estoy muy loco, que yo escupo así para arriba y ni me quito ni nada, que yo estoy muy loco, que yo estoy muy loco, que yo estoy muy loco. ¡Gorda! ¿Dónde está Loro? Que te trajo ya, ¿eh? ¿Dónde está Loro aquí? Que yo me entro aquí a por el oro. ¿Lo de Gorda que es a mí? Oye, no, ¿dónde está Loro? Que oro, que oro, niño, que aquí no hay oro ni nada y yo todo lo que tengo es Gorfi. No hay oro aquí, ¿cómo que no hay oro aquí? Uy, como que aquí no hay oro, chiquillo, que aquí lo que tenemos es el Loro. ¿El Loro? ¿Loro? ¿Me está diciendo que yo me jugaba aquí la vida para nada? Pues la verdad es que sí, y ya va. ¡Ayudante! ¡Ve pidiendo un taxi! ¡Que nos vamos de aquí ya! ¡Dienes! Espérate, ¿dónde vas ya? Que primero tenemos que cantar final. ¡Vámonos! Cuarteto, que no se pierda el cuarteto, porque en la boca vergüenza, dicha con matricidad. Cuarteto, los hay netes de otro tiempo, en la más fina ironía, el teatro es yo carnaval. Cuarteto, que no se pierda el cuarteto, aquí tiene mi respeto, nos tenemos que marchar. Que yo ya tengo mi premio, este ratito de risa, de risa y carnaval. que yo ya tengo mi premio, este ratito de risa, de risa y carcajá. Que yo ya tengo mi premio, este ratito de risa, de risa y carnaval. ¡Viva! ¡Sacol! ¡Sacol! Y ahora las entrega de un recurso, de un recuerdo por el paso en concurso, la candidata al usuario del carnaval 2014, Rocío Ramírez de Berger Pintado. ¡Sacol! 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 Gracias por ver el video